Ella Otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar Que hay quien no tiene corazón Ni va quemando Me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco corazón Ella ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe donde tiene que saltar Y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella